¿Cómo andas todo tranqui? Hoy estamos empezando con el procedimiento de armado de otra pedalera en GH Systems Te voy a estar mostrando bastante de todo el trabajo que vamos a estar haciendo de cableado de power, audio y muchas más cosas interesantes, así que por ahora mirá lo que nos trajo el cliente Acá podés ver la pedalera que trajo el cliente, sí está en su estuche rígido Al pedalboard le hizo poner, lo cual está buenísimo, una base espejada Así es un metal muy finito, que no le suma peso, pero hace que nosotros podamos usar dual lock y demás accesorios y peguen todos perfecto Así que bueno, ahí está más o menos todo, faltan algunas cosas sobre esa pedalera pero es más o menos sobre lo que vamos a estar trabajando Ahora te voy a ir mostrando más detalles sobre el procedimiento de armado Lo que podés ver ahí es la base del sistema, sí que es sobre lo que vamos a estar trabajando primero La PX8 Plus de Budulab, la fuente con la que vamos a alimentar toda la pedalera que es la Pedal Power 3 Plus, lo mejor que existe en alimentación y la fuente, va fuente La pachera de Friedman, sí que es la Patch Basics donde vas a poder conectar MIDI y todos los puntos de la pedalera que tengan que ir hacia el amplificador, incluso la guitarra, etc. Con lo que no tenés que tocar nada del cableado cuando esté terminado simplemente conectas a la pachera Muy bien, y ahí ya tengo el cerebro de la pedalera pegado, si querés, a la plataforma la Pedal Power 3, el audio switcher que es la PX8 Plus y la pachera de Friedman Está todo agarrado con dual lock, sí que es el mejor sistema que existe Vas a ver que está como levantado, sí, el switcher todo es así básicamente Si mirás la pachera también, si mirás la fuente también, es porque es alto realmente el velcro pero la gran ventaja de este sistema es que lo que ponés con dual lock queda ahí y no sale nunca en la vida Si lo querés sacar tenés que hacer palanca con un destornillador, por ejemplo Así que es lo mejor que existe para poner todo en tu pedalera Ahora lo que voy a hacer es empezar a planificar el orden de los pedales y los voy a presentar en la pedalera para tratar de ver si entra todo bien que va a entrar todo bien, pero es básicamente para tener el orden exacto y empezar a cranear el camino que va a seguir el ruteo del cableado de audio y el cableado de power Bueno, y lo que pueden ver ahora es la presentación, sí, ya de la pedalera como me parece que así van a quedar directamente todos los pedales pueden ver que en varios lugares puse cinta de papel con flechas eso está indicando básicamente por dónde va a pasar toda la cadena de audio y de power es simplemente para organizarme después saco la cinta, se ponen todas las anclas para cables que algunas están puestas para darme una idea de tamaños, cómo van a quedar ven que en varios lugares puse pero bueno, estimo que esta va a ser la presentación final como van a quedar todos los pedales así que si ya el cliente aprueba, empezamos con el cableado Bueno, seguimos avanzando con la pedalera como podés ver acá, ya tengo varios pedales fijos ya habías visto que estaba la fuente fija, el audio switcher la pachera sí, pero además ya fijé varias cosas más vas a tener estos CC Electronic, el Eventide, el Wampler el afinador, el Wow está fijo el Q-Tron está fijo hay algo importante, no es tanto fijo ¿por qué? porque tenés que tener en cuenta que al momento de cablear especialmente el cableado de audio si vos fijás toda la pedalera, lo cual quedaría buenísimo vas a tener problemas al cablear típico ejemplo Wow a pedal de volumen si yo fijo estos tres pedales, con el afinador cuando quiero cablear, como vas a ver acá no tengo problema, acá no tengo problema pero acá voy a tener problema acá voy a tener problema y acá voy a tener problema es decir, no voy a poder sacar y poner las fichas entonces, ¿qué hice? fijé el Wow, fijé el afinador dejé libre este entonces hago el cableado de acá hago el cableado de acá después hago el cable este que tiene que ir directamente le pongo audio al local pedal lo bajo en su lugar y queda todo instalado, pegado sin ningún problema lo mismo, bueno, en este caso estos tres pedales no hay ningún problema porque tienen todos los conectores arriba entonces es súper cómodo los puedo dejar puestos después cableo y otra cosa en los pedales esta línea de arriba misma historia si fijo todo voy a tener problema en cablear algunos pedales entonces tengo fijo el Q-Tron este lo voy a tener que dejar bailando este lo voy a poder fijar y este lo dejo bailando también entonces me van a quedar fijo, fijo suelto, suelto hago el cableado misma historia el cableado, perdón misma historia cuando quiero cablear este ya tengo cableado este y este entonces hago los dos cables del MXR, del Face 90 y lo bajo directamente con Dual Lock lo pego ya con los cables puestos después se ata a todo y a otra cosa eso es lo que tenés que hacer si querés optimizar tu trabajo y no tener que saca pone, saca pone cada vez que tenés que pegar un pedal además recordá que en el saca pone, saca pone se te va aflojando todo y perdés estabilidad en la pedalera voy a terminar de fijar los dos pedales que me quedan que serían el Line Driver y... no, nada más que el Line Driver porque estos dos quedan sueltos y después me pongo a hacer un poco de cableado de Power bueno y lo que podés ver acá es como va avanzando el tema del cableado si ya está todo alimentado el Power y el MIDI de todo el sistema ya está listo lo que estamos haciendo ahora es como ves en algunos lugares está todo desordenado estamos ordenando haciendo todo el ruteo de cable de manera prolija que quede todo agarrado que no se cruce nada con nada y que vaya todo perfecto una vez que terminemos de ordenar la parte de Power pasamos al audio bueno y acá podés ver el cableado de Power sí, 100% terminado por ahí tire algún zuncho más en algún momento pero primero necesitaría hacer el cableado de audio para ver que no haya que mover absolutamente nada más pero si no, en principio está todo el cableado de Power más que terminado bueno y como podés ver ahora ya no solamente está el cableado de Power todo terminado sino que también tenés el cableado MIDI MIDI obviamente y el del pedal de expresión que es el Mission con ese cable que va ahí hasta el H9 Max sí, ahí tenés los cables MIDI que van obviamente desde la Budulab hasta el H9 Max y del H9 Max hasta la Pachera para después de ahí ir al preamplificador o amplificador que vaya a usar el cliente empezamos a hacer algo de cableado de audio más que nada lo de la Pachera y el afinador esto es para poder empezar a hacer pruebas de audio y definir bien dónde va el guagua y algunos otros aspectos antes de terminar el cableado de audio por completo y atar todo muy bien más avances ahora ya está formalmente rotulada la pedalera Budulab sí, que es el audio switcher en base a el orden en el que van a estar conectados los pedales y en qué loop va a estar cada uno el loop 1 está vacío sí porque va a quedar así por si el cliente después quiera agregar un compresor acá en la pedalera falta el TS808 porque simplemente estoy cableando algunas cosas lo demás ya está puesto incluso el pedal sí, de expresión ya quedó firme puesto tiene el cable de expresión hecho están hechos los cables que conectan acá todo esto que era complicado en un principio poner los pedales sin cablear primero bueno, ya está cableado así que ahora vamos a seguir cableando estos pedales de acá abajo sé que falta el 808 así voy dejando fijos algunos cables y después seguimos con la línea de arriba de pedales muy bien seguimos avanzando y te quería mostrar por dónde vamos ahora mirá como ya empieza a aparecer la prolijidad en lo que es el cableado de audio ¿por qué te estoy mostrando ahora el avance y no más adelante? bueno, porque terminé básicamente de conectar los pedales que tienen todas las salidas y entradas arriba con lo cual estoy usando plugs rectos para los demás voy a usar plugs angulares salvo alguna rara excepción por eso te quería mostrar cómo va quedando eso ahora obviamente todo lo que sigue acá tiene que estar agarrado pero para eso hay que ir agregando más pedales acá va a ir el Tube Screamer que es el próximo que se agrega y después paso a toda la línea de arriba muy bien más avances en la pedalera y ya casi estamos mirá te voy mostrando cómo está la cosa pero como ves tenemos toda la línea de abajo ya cableada están los cables súper organizados atados en su mayoría empecé con la línea de arriba ya está el Bus Line Driver cableado obviamente estos cables todavía no están agarrados porque tengo que cablear acá el Face 90 que obviamente es uno de los más difíciles porque hacés los cables y después lo pones no se mueve nada más y este cable de acá que tiene que pasar por un costado así que es lo más complejo que queda ahora el sistema pero estamos con Face 90 el Micro Q-Tron y queda todo terminado así que me parece que en el próximo video ya te muestro todo listo bueno y ahora sí ya podés ver la pedalera terminada está todo cableado todo bien ruteado agarrado etcétera etcétera ahí lo podés ver bien en detalle la cadena de audio por si te genera alguna duda es entras a la pachera todas las conexiones ahí después te venís al afinador al guagua del guagua entras al audio switcher que es la pedalera de Budulam y de ahí vas a todos los pedales esta pedalea tiene un insert que también va a la pachera y es lo que te permite conectar el loop de efectos de tu amplificador para usar el método de cuatro cables y en cadena de audio lo tenés básicamente como lo ves es en el loop 2 el Q-Tron loop 3 el phaser 4 el boost 5 el tube screamer 6 la distorsión de Wampler después tenés el patch ¿sí? donde mandás el loop de efectos y loop 7 y 8 es H9 Max y el Nova Repeater de TC Electronics esos dos irían por el loop de efectos así que ahí está pedalera completamente terminada y ahora seguro que querés ver andar esta pedalera si la querés ver en funcionamiento bueno no te podés perder nuestro próximo video donde te la vamos a mostrar andando y te vamos a explicar un poco como se programa la PX8 Plus de Voodoo Lab además obviamente si este video te resultó útil no olvides dejarnos tu me gusta y recordá compartir en redes sociales suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo más que mostrarte en esta ocasión mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems nos vemos muy pronto en más videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!